del doctor Roberto Rodríguez Aldaña, director de la Escuela de Derecho la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero Muy buenas tardes a todas y a todos Gracias por su presencia y gracias también por la espera Bienvenido señor gobernador de nuestro estado Licenciado Ángel Aguirre Rivero Bienvenido señor rector de la Universidad Autónoma de Guerrero Doctor Ángel Asencio Villegas Arrizón Bienvenido señor presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia Doctor Jesús Martínez Garnelo Bienvenido señor diputado federal Mario Moreno Arcos Bienvenida señora secretaria de Educación Maestra Silvia Romero Suárez Bienvenido contador Jorge Salgado Leiva Muchas gracias Bienvenida mi compañera directora Doctora Berenice Aguilar Bienvenida maestra gracias También bienvenido el doctor Marcial Rodríguez Aldaña Ex-rector de la Universidad Y su secretario de Educación Superior de Educación Bienvenido también doctor Alberto Salgado Secretario General de la Universidad Señor gobernador Señor rector Es un honor contar con la presencia de ustedes en esta unidad académica de derecho que me honro en dirigir Para los universitarios es de gran importancia que nos visiten para poner la primera piedra del edificio que albergará la sala Es un honor Aprendido en esta unidad académica de la Universidad de Educación